Un peleón, chicos. Me metí mucho esta peleón. Estoy muy nervioso. Dale, con todo el bestia. Con esto, ¿no estáis? Tenés mucho cuidado. ¡Uh, tremendo, Jai! Parado de zurdo. De bestia. ¡Buenos días, Juan Pablo! No, no me esperaba esta pelea. Yo creo que va a sacar provecho de esa posición Lionel para poder buscar la finalización. Está escalando. Está funcionando muy bien, ¿eh? Está buscando. Trabajo inteligente de la bestia. Guardia elástica. No le está dejando el... Suma. Sí, suma, lógico. Defina bien por el momento, ¿no? ¡Bien, bien! ¡Que no estalen, que no estalen! ¡Varela! Varela muy fuerte trabajando en esa posición. Y Lionel no pierde el control desde abajo. Lo sufrió mucho. Lo está pudiendo controlar. ¡Varela! Va escalando, mete codo. Puede pasar cualquier cosa, chicos. ¡Vamos, bestia! Se los ve bien a ambos atletas. Es ahí donde abre la guardia a Borges para subir, donde tiene que Juan Pablo pasar la guardia. Sí, acción. Es un peligro, Lionel. Como indica en la esquina de Pablo, tiene que pasar la guardia cuando Lionel abre para poder escalar. Tiene que hacer la fuga de rodilla para salir de la guardia de Borges. Tremenda la tranquilidad que yo abstengo, mirá. Se va a terminar el primer round. Puede pasar cualquier cosa, chicos. Buen dominio de ambos. Buen dominio de ambos. No terminó de pasar todavía. Jujitsu óptimo. El de la bestia, Lionel a Borges. Lo puede raspar, lo puede invertir en esa posición. No es muy favorable para Pablo. Muy fuerte, Juan Pablo Varela. Pero ojo que quedó el brazo adentro. Lionel no quiere perder la oportunidad. Quedó atrapado todavía. Muy buena defensa de Lionel a Borges. No le da espacio para que haga un gran ampaw. Muy buen primer round. Muy técnico. Muy buen para Varela. Muy muy tranquilo el bestia. Muy buena lucha de Varela, ¿no? Muy bien, muy bien. No creo que nadie esperaba estos los papeles. No pudo conectar mucho gran ampaw, pero sí. Dominó. Logró llevar el round. 10-9 para él. Vamos a ver cómo sale en el segundo round y qué indicaciones le da que Dios tengo al bestia o a Borges. Vamos a ver qué onda más físico. Porque fue mucho desgaste. Y mucho desgaste el primer round. Muy fuerte el luchador Juan Pablo Varela. Demasiado, mucha diferencia en alcance, en fuerza, lo que yo veo. Pero no quita el mérito de que Lionel pueda finalizarlo, ¿no? Se lo ve entero ambos peleadores. Llega muy fuerte ahí con la derecha. Y ahora la iniciativa del bestia. Conecta buenas manos la bestia, Lionel. Otra rodilla de Varela. Varela es un atleta muy experimentado. Tiene muchas peleas. Yo creo que es el que más peleas tiene hasta ahora. De los que han peleado guarda con el golpe bajo ahí. Con la rodilla. Muy peligroso. Muy peligroso. Bajo de la pierna. Defiende la varela. ¡Vamos! 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 ¡Vamos por encima! Hay que tener cuidado con Varela. Ambos atletas tienen buen nivel de jiu-jitsu. Vamos a ver cómo trabaja ahora la bestia por encima de él. Un gran nivel de striking y un gran nivel de grap. Y una situación de combate bastante compleja. Habla la esquina de Goa. Dando indicaciones al atleta. Acá se siente muy cómodo, Leonel. Tiene que sumar bastante para poder levantar el round. Tendría que liberar la rodilla derecha para tener una buena posición de gran and pound. La treta de Goa. Y ahí buscó. ¡Vamos! La cabeza en la terapia. La cabeza en la terapia. Leí su cadera. Tancas y returas. Va a buscar finalizada, Leonel. De esa posición. Es ahí donde tiene que mantener la presión Pablo para no pasarse un poco de la fuerza y que lo aproveche Leonel para finalizarlo. Trabajo inteligente tienen que hacer ambos peleadores. Siempre es un peligro agujer con la espalda al suelo. Puede ser para cualquiera. Se lo veo trabajando mucho. Ahí abrió la guardia. Mete gancho para que no pase el atleta. Busca inversión. Busca la pierna ahora. Buena postura para pegar. Va por la pierna. Está difícil para Leonel. Buenas manos. Empieza a agargar la zurda. Buenas manos de Juan Pablo Varela. Buenas manos de Juan Pablo Varela. Sigue con la pierna. Ahí quedó trabado. Está buscando la rodilla me parece. No veía que se la veía tan complicada para Leonel. Pasó el brazo. Busca triángulo. Pasó, 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 pasó. ¿Bien pasó? Pasó, pasó. 10 segundos. Va a terminar parece. No, va a aguantar, va a aguantar. Aguantó. Básita. Se levantó, Béscara. Básica de tiempo. No está. No está ahí. Dice que no, Béscara. Aguantá. Dice que no, Béscara. Para Béscara. Muy bien, Guapo. ¿Bás? Básica de tiempo. Básica de tiempo. Básica de tiempo. Básica de tiempo. Yo como la veo, la mejor pelea de la noche, chicos. No es la primera vez que se lleva a Leonel Aboger la pelea de la noche. El Samurai anterior, el Samurai 3, que se hizo en febrero, él se llevó la pelea junto a Tulian, la mejor pelea de la noche. Y no dudo que hoy también sea lo mismo. Viene a ser buenas peleas. Bestia tiene que finalizar para ganar la pelea, me parece. Va a tener que noquear, finalizar o pasarlo por encima. Yo lo veo bien, a pesar de todo. Se apuró, me parece. Rodilla izquierda. ¡Pasalo, pasalo, amigo! ¡Pasalo, pasalo! ¡Pasalo! 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 Muy buen jiu-jitsu de ambos peleadores. No recuerdo haber visto este nivel de jiu-jitsu en otros eventos. Samurai brindando siempre buenos combates. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Escapó Varela. Leónel escuchó la esquina. Muy bien. La esquina, le indico que pasa la guardia y yo coincido. Coincido con Guido, tiene que pasar la guardia. Ahí va, ahí lo va a intentar. Yo creo que Varela está esperando el momento para poder invertirlo. Dos atletas muy inteligentes. Puso la espalda. Puede ser, ¿eh? Puede ser. No pudo pasar nunca el de otras piernas. Muy fuerte, Juan Pablo. Muy fuerte. Muy bien, muy bien controlada. Muy bien, muy bien controlada. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Estaba muy cansado también, fue mucho desgaste. No le queda mucho a la pelea. Yo creo que es la pelea de la noche, muchachos. No sé si ustedes coinciden con lo que digo. Probablemente en cuanto a nivel técnico. No le queda mucho a nivel técnico. A ver si logra estirar. ¿Está? ¿Está? Postura muy bien, Juan Pablo Varela. Dudo que vaya a finalizar, ¿eh? Está haciendo un buen trabajo Varela. Ya se deshacen. ¡Oh, fuertísima! Sintió la patada. Diez segundos. Peleón. 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 Estamos esperando la decisión de los jueces. Se están tardando. No quieren dejar dudas. No quieren dejar dudas. No quieren dejar dudas. Un aplauso para Leonela Borges también que brindó un espectáculo. No quieren dejar dudas. No quieren dejar dudas. Se enfrentó a un vestuario. Se enfrentó a un vestuario en todos lados Borges Varela. De si hay líneas o no, más de 30 peleas. Le va a servir y mucho a Del Bestia. Bueno, viniste, ganaste el título. ¿Cómo te estás sintiendo ahora mismo? Hola, bien, muchas gracias. Me estoy sintiendo muy feliz. La verdad que es una gran oportunidad. Quiero agradecer a Dios, al Universo, a mi mujer, a Samurai Fai, a vos por dejarme participar. Y bueno, me gustaría retarlo a Herbert por el cinturón de los 66 kilos. Ah, bueno, esa era mi próxima pregunta. ¿Quién querías pelear próximo? ¿Quieres pelear contra Iber Pereira? Es lo que estás diciendo. Sí, quiero pelear con Herbert. Bueno, entonces, perfecto. Juan Pablo, Varela, felicidades. Cinco minutos, ¿no? Hoy el baño.